Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy un problema de VAO de la región de Murcia de junio de 2013. Se trata de una cámara del Mars Hand Length para tomar fotografías en color. La lente de la cámara posee una distancia focal de 18,3 milímetros y lleva un filtro que solo deja pasar luz entre los 680 nanómetros y los 380 nanómetros. Nos pregunta que calculemos la potencia de la lente, la frecuencia más alta de la luz que puede fotografiarse y la posición de una imagen formada por la lente para un objeto situado a 10 centímetros de la lente. La lente es convergente puesto que la distancia focal de la imagen es positiva. Vamos a resolver en primer lugar el apartado A y B. La imagen de un objeto situado dentro de una lente convergente se forma a través del método de los rayos. Un rayo que va paralelo al eje pasa por el foco imagen, el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía y el rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo y forma la imagen. La potencia es la inversa de la distancia focal. Como la distancia focal es 18,3 milímetros, 1,83 por 10 centímetros a menos 2 metros, la potencia será 54,64 diostreas. Vamos a hacer ahora el apartado C. La ecuación que nos relaciona la posición de la imagen, la posición del objeto y la distancia focal la tenemos en la diapositiva. Conocemos la posición del objeto a menos 0,1 metros, negativo por estar a la izquierda de la lente, sustituyendo la ecuación, la potencia 54,64 sería igual a 1 partido de la distancia de la imagen menos 1 partido de la distancia del objeto, en este caso negativa. El valor de la distancia donde se va a formar la imagen sería 0,0224 metros. Vamos a resolver ahora el apartado B. Vemos que hay dos ondas, una de una longitud de onda mayor y una de una longitud de onda menor. La velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Al despejar frecuencia tenemos que ver C partido del onda. Eso significa que la onda de mayor longitud de onda tendrá una menor frecuencia y viceversa. Debemos de calcular la frecuencia para la segunda onda. La frecuencia sería igual a 3 por 10 elevado a 8 partido de 380 por 10 elevado a menos 9. Es dar igual a una frecuencia de 7,89 por 10 elevado a 14 hercios. ¡Gracias!